¡Gloria a todos! ¡Vamos a la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la vez! ¡Gloria a todos! ¡Histo libre! ¡Gloria! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Cuando está el Señor sentado, como un trono deslizó Y tú he escuchado ser a mí decir al pasar Cuando está conmigo, el Señor nos quiere creer Y la casa comenzó a cerrar Porque Dios se va a decir que estaba aquí Y la voz que el Señor se escuchó Quien irá, quien irá por ti Y la casa comenzó a temprar Cuando está conmigo, el Señor nos quiere creer Quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá por ti Y desesperado entrame, vuelvo ahora a seguir Quien irá, quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá por ti 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 Y la casa comenzó a temprar Quien irá, quien irá, quien irá, quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá por ti Quien irá, quien irá, quien irá, quien irá, quien irá por ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!